Hola, docentes. Soy Lizbeck Torres, directora de la Cineteca Pública de Santander. Estamos invitándolos para que no se pierdan este septiembre, del 3 al 13 de septiembre, la tercera muestra de cine queer aquí en la Cineteca, en el segundo piso del Centro Cultural del Oriente. No te lo pierdas. Pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales, Fundación Cineteca Pública, Blosspog, Twitter y el fanpage. Muchas gracias. Hola, docentes. Soy Lizbeck Torres, directora de la Cineteca Pública. Estoy invitándolos para que asistan a esta tercera muestra de cine queer en la ciudad de Bucaramanga, en el segundo piso del Centro Cultural del Oriente. La programación va desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Pueden visitar todas nuestras redes sociales y estamos deseosos de poder mostrarles esta excelente muestra de cine totalmente gratuita. Bienvenidos.